Las labores de cuidado de las personas adultas mayores en México cuestan 30 mil millones de pesos anuales que son absorbidos principalmente por sus familiares, aseguró Luis David Jacome Maldonado, investigador del Laboratorio de Políticas Públicas del Instituto Nacional de Geriatría, quien urgió la creación de un Sistema Nacional de Cuidados. De acuerdo con las estimaciones, anualmente se dejan de percibir 19 mil millones de pesos por ingresos laborales perdidos. Las familias destinan 4 mil millones de pesos en cuidadores pagados. Las hospitalizaciones evitables alcanzan los 7 mil millones y en residencias para personas mayores se van cerca de mil millones. Jacome Maldonado explicó que la creación del Sistema Nacional de Cuidados propuesto por el Laboratorio de Políticas Públicas del Instituto Nacional de Geriatría deberá impulsar acciones orientadas a las labores que ahora están a cargo de las familias, que no siempre son capaces de sobrellevar el reto social, económico y emocional. Respecto del trabajo de cuidado no remunerado en la sociedad mexicana, que se refiere a las labores encaminadas a proteger a las personas dependientes dentro de los contextos familiares, señaló que actualmente recae principalmente en las mujeres, quienes destinan esfuerzos económicos y de tiempo.